Si te quedaste con ganas de ser parte de nuestro webinar Empoderamiento Femenino y Autotoque Amoroso puedes adquirirlo, vale la pena porque, o vale la dicha porque vas a aprender a darte placer, a descubrir el placer de los genitales de los senos, del útero, del cuerpo y quedarás con bastantes técnicas para que tu cuerpo y tu flor femenina se expandan ¿Listo? Entonces muchas chicas no pudieron participar del webinar que realizamos en donde estuvieron más de 30 mujeres de diferentes, más de 11 países del mundo pero si no pudiste estar ahí lo puedes adquirir en este video te dejo abajo la información para que hagas parte y le des placer a tu flor